En la vida conocí, mujer igual a la flaca, por el negro de la bar, tremendísima mulata, seis libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, en la cara dos soles, que sin palabras habla, que sin palabras habla. La flaca duerme de día, dice que hace el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que le brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, que por Dios que esa flaca a mi me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera. 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 ¡Gracias!